OPERACIÓN AYAR OPERACIÓN AYAR Aproximadamente 12 años hubo un fenómeno del niño, de estos que arrasa a Trujillo, y arrasó la casa de Camino Sánchez. Y el papá decidió llevarse a toda la familia a las instalaciones del diario La Industria. Y ahí él se enamora de todo este aparato gráfico del diario. Entonces, a partir de los 12 años, las silografías que él también aprende de manera autodidacta, haciéndolas sobre las maderas de las jabas de manzanas, y en vez de bubios utilizaba clavos afilados, esos primeros grabados han ilustrado algunos de los artículos del diario La Industria de Trujillo de la época. Como Galería del Barrio tenemos una colección de este artista de más de 200 obras, y hemos traído a Cusco una selección de más de 80, entre tacos y grabados originales. Cuando analizamos su obra en profundidad, nos damos cuenta que hay un análisis estético, hay un lenguaje, hay un diálogo con la cultura contemporánea, que implica investigación, investigación seria. Si ustedes revisan la muestra se van a dar cuenta que hay investigación sobre las líneas Nazca, investigación sobre Chavín, investigación sobre Mochica, investigación sobre el arte contemporáneo. Entonces, se nota que acá ha habido trabajo durante muchos años. Julio Camilo Sánchez tiene una labor artística de más de 60 años, de trabajo metódico. Hay una serie de connotaciones acá, que hablan de lo político, habla de lo prehispánico, habla de lo rupestre, pero además una conexión con el futuro, porque esta serie fue concebida en el año 69, el momento en que el hombre pisó la luna, y tenemos la luna. Entonces, hay una conexión justamente con qué pasa con nuestro pasado, qué pasa con nuestro arte local, qué pasa con los acontecimientos mundiales que afectan a nuestro país. Además, siendo hijo de un periodista, también estaba muy actualizado, ¿no? Y era bastante curioso, se mantenía bastante informado, y esa curiosidad de alguna manera la plasmaba en el arte que él producía. Y Camilo Sánchez tuvo muchísimo reconocimiento en su momento. O sea, acompañando esta muestra hay muchos artículos de prensa, hay una carpeta suya llena de artículos de prensa. Hemos encontrado innumerables notas en diferentes diarios de la ciudad, pero luego nos olvidamos. Y lo que nosotros de alguna manera estamos haciendo ahora es un homenaje a los 10 años del fallecimiento de este artista que murió en Lima en el 2007. Queremos invitarlos a esta muestra que empieza el día de hoy, 25 de julio, y va a estar hasta el 3 de septiembre en el Coricancha. Gracias.